Ok, ahí va, ahí va Saga, corre que corre que corre a su muerte Ok, el modo de sobrevivencia online, el problema es que está en dificultad divino Entonces la mayoría de los oponentes te pueden aniquilar con un solo golpe El truco con Saga es abusar la otra dimensión Porque todos los poderes que lanza él son muy tardados de ocupar Entonces lanzas una dimensión con R1 y círculo Y corres con el R2, corres en el aire con el R2 Me parece que si compras el objeto que se llama Alas de Pegaso Después de hacer uno, porque solo puedes hacer uno Ese es otro y puedes correr Y pues aquí no importa tanto cuantos combos hagas La cantidad de golpes que haces en el combo al parecer es lo que determina cuantos puntos de cosmo te llevas al final Esto sirve muy bien para subir los personajes de nivel Lo que ya llegué al jefe Como ven ya tengo un meteoro Pero no tengo cosmo para ocupar, entonces me voy a dejar matar Y con la sandía revivo y tengo una barra de cosmo completo Entonces aquí lo que puedes hacer es activas tu séptimo sentido Saltas, le lanzas otra dimensión, dejas oprimido R2 Ok, tiene su defensa básica Y por eso este modo de juego es dificilísimo Ahí está Un meteoro Aquí yo esto todavía no lo termino, no sé si pueden ver Pero con todo y todo le he quitado creo que como un golpe de vida Y este es el combo con el que Sara extermina personajes en modo de un jugador Pero como está en dificultad de Dios, pues simplemente Camuset Se defeca de la risa de todos mis ataques Yo no creo que este modo se pueda terminar Con un personaje de menos de nivel 50 Si checaron las estadísticas de Saga Tiene suficiente Suficiente ataque como para causar un poco más de daño Pero Es Muy difícil que los caballeros de oro en este nivel de dificultad Tomen daño desde mis ataques Ahora, lo que es el séptimo sentido verdadero Es cuando ocupas el botón de defensa justo antes de que te pegue un ataque Y si lograron notar Rellenas una cierta cantidad de Cosmo Cuando juegas en modo de dificultad normal o hasta bronce Puedes llenar toda la barra con un solo séptimo sentido verdadero Pero en este nivel de dificultad Es Más bien como que imposible Y se acabó Entonces Solo les voy a mostrar la barra de estadísticas Mientras más tiempo sobrevives Te dan mejores puntuaciones Con Saga es muy difícil juntar puntos altos Porque no hace suficientes golpes en el tiempo La otra dimensión Pega muy poco Pero pues aquí puedes ver Esos 3804 me los hubieran dado Si me hubiera dejado matar desde el principio Pero me hubieran dado tal vez Solo 4 o 6 puntos de Cosmo Pero aquí pueden ver que llevo 817 Entonces Ya es mucho más interesante Voy a subir un nivel A 28 Y me voy a quedar como a la mitad del 29 Ahí se vio Sube 18 puntos de energía 60 puntos de Cosmo Me parece que 12 puntos de ataque por nivel Y 10 y 10 de defensa y suerte Entonces con eso pueden sacar sus cuentas Los demás personajes si me he fijado Y no La cuenta de los puntos Al principio como puedes subir varios niveles De un solo golpe Al entrar al Survival Online Te da el total de los puntos que subes Entonces así es como puedes sacar tu cuenta Ves cuántos puntos subiste Y divides eso entre el número de niveles Si te dan 80 puntos y subiste 4 niveles Quiere decir que a esa estadística le tocaron 20 puntos por nivel Y así puedes sacar tus Tus progresiones Aquí Por decir al final Vamos a ver En estado Pues donde incrementar los puntos A ver a Saga todavía le cuesta 30 puntos subir Cada 5 puntos de vida 30 puntos de vida No son 10 puntos de vida Entonces vamos a dejarlo en 1500 Y en puntos de Cosmo también son 30 Sube 20 Ok vamos a terminar de llenarlo A ver cuánto se lleva Estaba en 4690 Vamos a ver si llegamos a los 5000 No creo que me aguanten los puntos de Cosmo No, si, si, si vamos a llegar A ver si es 80 5000 Saga ya tiene 5 barras de Cosmo para aventar En ataque Le suben 5 puntos por cada uno En defensa creo que es igual Así es Y de suerte También en efecto son 5 puntos Esto no me he fijado si cambia por cada personaje Me parece que es fijo en ataque, defensa y suerte Pero otra cosa que les conviene checar Es que las técnicas especiales Mientras las va subiendo de nivel Cada vez gastan menos Cosmo Al principio con Saga gastas Para la otra dimensión Una barra y media completa de Cosmo Entonces es muy complicado de ocupar A nivel 10 gasta menos de la mitad de una barra de Cosmo Entonces ya con 5000 puntos de Cosmo Pues lo puedes aventar casi 20 veces Digo casi 10 veces Y es muy fácil de spamear El puño que este le llaman el puño ilusorio diabólico Aquí en nuestra versión en español Tiene sus usos pero es medio complicado Este te permite el puño diabólico te deja aturtir a los oponentes Cuando lo conectas Y entonces puedes ocupar la explosión galáctica Que tarda mucho en cargar No la pude mostrar ahorita La intenté arrojar al inicio del video Pero toma demasiado tiempo arrojarla Con Saga conviene mucho lanzar los poderes en el aire Para que no te golpeen los oponentes pequeñitos En dificultad bronce y superior Hasta los personajes pequeñitos Te pueden romper la defensa de un caballero de oro Entonces con eso los dejo ahorita Voy a poner a cargar mi control Y espero poder mañana subir otro video Ya que estoy a punto de terminar los trofeos para este juego ¡Gracias!